La reflexión del día de hoy ha sido enviada por la señorita Victoria González desde los Álamos, Santiago. Es un tema el cual nos relata cómo podemos abrir las puertas del infierno. Nuestro tema, las llaves para abrir las puertas del mal. Un méndigo tenía muchas dudas. Quería aclarar preguntas que surgían día tras día con él. Pensó, el único que me puede contestar es el gran maestro. Fue al templo. Se acercó al gran maestro. Le hizo su reverencia. ¿Qué desea, Joby? Gran maestro, tengo muchas dudas. Preguntas que solamente usted me puede responder. Usted dirá, Quiero saber si existe el cielo, si existe el infierno y cuáles son las llaves para abrir las puertas del infierno. El gran maestro observó al joven y se dijo, Este joven no va a entender cuando le explique. Voy a buscar la mejor manera de que él entienda. Joven, ¿me puede decir quién es usted? Él, con mucho orgullo, dijo, Soy un ninja, el mejor. Hasta el emperador siente temor de mí. El gran maestro le miró de arriba abajo y le dijo, Por su vestimenta, yo lo veo como un méndigo. El joven se llenó de furia. Su cara, su rostro cambió. Tenía mucha rabia. El gran maestro le había humillado. Sacó su arma y ya cuando iba a matar al gran maestro, este le subió la mano y le dijo, Deténgase. ¿Ves la punta de tu arma? Esa es la llave que abre las puertas del infierno. Cada vez que tú tienes rabia, rencor, odio, venganza, todos los sentimientos negativos, puede ser, si no te controla, que abras con llaves, no importa cuál, las puertas del infierno. En cambio, si quieres abrir las puertas del cielo, lo haces muy fácil con obras de misericordia, haciendo el bien a los demás y cumpliendo con los diez mandamientos. Nosotros muchas veces tenemos rabia, odio, rencor, venganza, todo lo que es negativo. Vamos a contar hasta diez. Y usted verá que nunca, nunca va a abrir esas puertas del mal. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Continúen disfrutando de nuestro programa Ahorita Te Digo. Ahorita Te Digo.